Acto de consagración al Sagrado Corazón de Jesús En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Corazón Clementísimo de Jesús, por el cual prometió el Padre Eterno que oiría siempre en nuestras oraciones. Yo me uno a ti para ofrecer al Padre mi pobre y mezquino corazón, contrito y humillado, con el deseo de reparar totalmente todas sus ofensas, en especial las que recibe en la Eucaristía y aquellas que yo también he cometido. Quisiera, divino corazón, lavar con lágrimas las ingratitudes con que todos hemos pagado tu tierno amor. Uno mi dolor con aquella angustia mortal que en el huerto te hizo sudar sangre por nuestros pecados. Ofrezco mi corazón al Padre unido al tuyo, daré infinitas gracias por todos tus beneficios y suple nuestro amor, nuestra ingratitud y olvido. Concédeme, Señor, la gracia de rezar siglas y reverencias y ultrajes que me atreví a cometer y saber ocuparme desde hoy en atraer con palabras y ejemplos a muchas almas hasta ti, para que te conozcan y gocen las delicias de tu corazón. Desde este momento me ofrezco, consagro este día y te dedico a extender la gloria de tu sagrado y dulce corazón. Lo elijo como el blanco de todos mis afectos y deseos, y desde ahora para siempre constituyo en él mi perpetua morada, reconociéndote, adorándote y amándote con todas mis ansias. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío.